El Ministerio Público reconoció que el fiscal nacional Ángel Valencia y la fiscal Lorena Parra tuvieron antiguas conversaciones por WhatsApp con el imputado por el caso audio Luis Hermosilla. Vamos a conversar junto a Valentina Nieto cuáles son las implicancias, qué es lo que podría ocurrir y cuál es el contenido de estas comunicaciones que todavía entiendo no las conocemos completamente. Bienvenida. Hola Mati, muy buenas tardes. Así es, un contenido que ya había dicho el abogado de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo Hermosilla, podía tener una implicancia también importante. De hecho, él abiertamente había señalado que si vamos a transparentar el contenido del celular de Luis, bueno, transparentemos todos, decía, aludiendo a que habían conversaciones que podían salpicar a fiscales, a autoridades, a ministros de la Corte Suprema, como ya hemos visto, ante esta verdadera caja de Pandora que se ha convertido el celular de Luis Hermosilla. Lo cierto es que hoy particularmente fuentes ligadas a CNN Chile pudieron confirmar a Mónica Rincón parte de lo que fue también una exigencia de Juan Pablo Hermosilla y es que se pueda entregar una copia, la totalidad de la información que está al interior del celular del abogado y para poder tener también un acceso, porque parte de lo que decía la defensa de Luis Hermosilla es que parecía injusto que ellos, como defensa, no pudiesen tener acceso total a la información de ese celular. ¿Qué se va a entregar? Bueno, aquí está el detalle. Aquí estarían los registros de mensajería, los archivos digitales, las fotografías, videos, contactos, aplicaciones, búsquedas, redes sociales, registros de llamada, entre otras cosas que están al interior del celular de Luis Hermosilla y la copia va a estar disponible el próximo 4 de septiembre. Lo va a enviar entonces el Ministerio Público para que así la defensa de Luis Hermosilla pueda tener también acceso. Lo cierto es que esto se da en un contexto en donde también tanto la Fiscalía Metropolitana Oriente como también la Fiscalía Nacional reconocieron durante la tarde de ayer que había habido efectivamente comunicaciones. ¿Cuál es el nivel de implicancia? ¿Cuál es el nivel de gravedad? Es algo que tendrá que verse y que lo más probable también una vez que el abogado de Luis Hermosilla pueda acceder a el contenido de su celular se va a también utilizar lo más probable en el avance del juicio, sobre todo, por ejemplo, en lo que podría ser una inhabilidad de la Fiscal Lorena Parra, Fiscal Regional Metropolitana Oriente que hoy dirige esta investigación. Pero voy a leer parte también, Mati, de lo que fue la declaración que dio ayer precisamente la Fiscalía Regional porque señaló que luego de múltiples consultas realizadas en relación a las declaraciones que había dado Juan Pablo Hermosilla, decían, la investigación del caso audio ha sido desarrollada con un equipo investigativo liderado por la Fiscalía Regional Oriente, bueno, la fiscal Lorena Parra, y este equipo ha trabajado con la máxima rigurosidad, objetividad y celeridad posible. Y luego de eso dice, a propósito de las conversaciones que se habrían sostenido a través de WhatsApp entre Luis Hermosilla y también la Fiscal Lorena Parra, en el marco del juicio en donde la persecutora logró condenar por abuso sexual al sacerdote John O'Reilly, en ningún punto de vista, dice este comunicado, inhibió a la Fiscal Regional y a su equipo para investigar a los imputados por este caso, quienes fueron formalizados evidentemente y lo vimos y que ya tiene a dos al menos de ellos en prisión preventiva, Luis Hermosilla y también la abogada Leonarda Villalobos. Hoy hablaban las autoridades, de hecho, el ministro de Justicia, Luis Cordero, entregó un respaldo que fue bastante contundente también a la Fiscal Regional y hacía un llamado, decía él, a no intoxicar, decía, con este tipo de situaciones porque no hay que perder de foco lo que está aquí en juego y que es el caso macro, la situación que se está investigando respecto a Luis Hermosilla por diversos delitos, entre ellos delitos tributarios, lavado de activos, soborno y también cohecho. Escuchemos parte de lo que dijeron las autoridades durante esta jornada a propósito de este reconocimiento que hace la Fiscalía, pero también respecto a lo que va a ser durante las próximas jornadas la espera que va a tener el abogado de Luis Hermosilla para acceder al contenido de su teléfono. Durante estos días se ha amenazado públicamente entregar la información que supuestamente está en ese teléfono. Yo creo que uno de los aspectos claves es no olvidar los delitos que se investigan. Los delitos que se investigan son soborno, cohecho, lavado de activos y delitos tributarios entre los más significativos. No es solo respecto de una persona, sino que de varias. Yo esperaría que el sistema político y la sociedad y el chileno no cayera en la intoxicación, es decir, aquel mecanismo en el cual se entrega información para inhibir que hablemos de lo principal, que es la gravedad de los delitos que se han cometido. Las comunicaciones entre abogados, defensores particularmente, y fiscales no tienen nada de extraño ni nada de irregular. En la medida que esas comunicaciones, el contenido de las mismas, se ajuste a la legalidad, a la Constitución y a las instrucciones que tenemos por parte de la Fiscalía Nacional y a los criterios de actuación de los fiscales regionales. Todo lo que se relaciona con este caso se enreda, pero hay que distinguir. Primero, de lo que se ha sabido, las conversaciones del fiscal señor Valencia con el abogado señor Hermosilla eran en la época en que ambos eran abogados y naturalmente los abogados conversan entre ellos, conversamos entre nosotros y no hay nada reprobable en eso. Este caso lo ensucia todo y por lo tanto todo el mundo sospecha. Bueno, eso es así y no hay nada que hacer a ese respecto. Ahora, aquí lo que entendemos es que lo que habría ocurrido es que la fiscal señora Parra le habría mandado un currículum al señor Hermosilla. No sabemos y por eso digo que eso hay que analizarlo en su mérito y en qué ámbito se produjo. Bueno, ahí escuchamos entonces parte de lo que decía el ministro de Justicia, también el presidente de la Asociación de Fiscales, otras autoridades también en relación a este caso, que claro, señalan que aquí no hay que perder también de vista lo que es el caso en sí, el caso audios en donde se habla de esta verdadera red que imputa al Ministerio Público que creó Luis Hermosilla para poder defraudar al Estado, para poder cometer estos delitos de soborno, cohecho y también lavado de activos. Bueno, también conversábamos, Mati, lo revisábamos en titulares, respecto a otra arista que se abrió producto de este caso, luego también de un reportaje de Ciper que da cuenta de conversaciones que estaban de hecho en el celular de Luis Hermosilla, que ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, se volvió una verdadera caja de Pandora en donde cada vez se ven más personas involucradas, pero ahora se apuntó gracias a este reportaje de Ciper a quien ocupó antes que la fiscal Lorena Parra el cargo de fiscal regional Oriente. Hablamos del exfiscal Manuel Guerra que, según lo que señala este reportaje, habría tenido conversaciones con el abogado Luis Hermosilla en el marco de lo que era la investigación del caso Penta. Se habla en este caso en particular que ellos dos se habrían comunicado y hablaban de contactar a Andrés. Hablaban de Andrés aludiendo, evidentemente, al ex ministro del Interior y primo del expresidente Sebastián Piñera, Andrés Chatwick, que, según lo que se ha apuntado también, y era de público conocimiento, tenía preocupación por la situación que estaba enfrentando su primo y expresidente, producto del caso Penta, por uno de los contratos que se había sustraído con el grupo Penta el año 2009 y en donde también se podría haber visto salpicado por esta investigación. Lo cierto es que durante esta semana conocimos que la Fiscalía Nacional designó a el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, para que investigue este caso y hoy llegó a la región metropolitana para reunirse tanto con el fiscal nacional a través de una reunión que se sostuvo a través de Zoom y luego dirigirse a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, en donde también estuvo presente el fiscal Eugenio Campos, fiscal de delitos de anticorrupción, que también estuvo presente en esta reunión y en donde se abordaron los puntos bajo los cuales se va a investigar este caso. Nosotros pudimos conversar con el fiscal metropolitano, no, con el fiscal de Arica y Parinacota y él nos comentaba un poco cuál es la línea investigativa, nos decía que aún no se ha accedido en su totalidad a los antecedentes de este caso y que durante los próximos días él se va a mantener aquí en la región metropolitana para ordenar diligencias, no solamente por este caso, sino también por lo que es otra investigación que él lleva, que es el caso Conscriptos, en donde también están diversas diligencias desplegadas aquí en la región metropolitana. Consultado respecto a si va a llamar a declarar al exfiscal metropolitano Oriente, señaló que eso es evidente, se va a tener que hacer en su momento, pero que no puede confirmar un momento en el cual se va a finalmente concretar esta diligencia. Respecto a los delitos, son múltiples. Cohecho, por ejemplo, filtraciones también, violación de secreto, de investigaciones, entendiendo que el caso Penta no es el único bajo el cual habría habido intervención presuntamente, sino también se habla del caso Dominga, del caso Exalmar y también de lo que fue la investigación en contra del exdirector de la Policía de Investigaciones por el mal uso de gastos reservados. Recordemos que Luis Hermosilla era su abogado y por lo tanto, una vez que, según lo que se apunta, el fiscal Guerra sale de la Fiscalía Metropolitana Oriente, se habría comunicado también con Luis Hermosilla para poder ayudarlo a encontrar una mejor sala de la Corte de Apelaciones para poder revocar lo que era la prisión preventiva que estaba cumpliendo el exdirector de la PDI. Escuchemos parte de lo que dijo el fiscal Mario Carrera durante esta jornada luego de la reunión que sostuvo en la Fiscalía Metropolitana Oriente. La Fiscalía Metropolitana Oriente ha hecho un trabajo muy acucioso y muy receloso en cuanto a la información que custodia. Yo no tengo antecedentes respecto de la causa del caso Audios y la Fiscalía Regional tampoco me puede entregar nada respecto a aquello porque ellos lo recibieron conforme a una autorización judicial. Lo que corresponde entonces es que un juez me autorice a tener acceso a la información que maneja la Fiscalía Metropolitana Oriente. Eso es lo que vamos a hacer en los próximos días. Por lo tanto, en base a esa información que reciba en los próximos días, vamos a ir viendo todas las diligencias que se tienen que hacer. Esto, por lo tanto, está recién comenzando. Claro, esto está recién comenzando. Todavía ahí el fiscal decía no tiene los antecedentes de este caso y espera que durante los próximos días en los que se va a mantener acá en la región metropolitana pueda acceder a esta carpeta investigativa y poder saber efectivamente si es que estas conversaciones con Luis Hermosilla tuvieron algún tipo de repercusión en las investigaciones del caso Penta, del caso Dominga, Exalmar y también la diligencia o más bien la investigación que se estaba llevando a cabo en contra del exdirector de la Policía de Investigaciones. Bueno, este caso continúa